Bueno, bienvenidos a este videolog, no sé si es un videolog, yo soy malísimo con los videologs, la mitad de las veces no me apetece grabar cosas, yo soy más de estar detrás del ordenador en mi casa, con pantalones de pijama. Pero bueno, aquí estamos en Coruña, son las 8 y cuarto de la mañana, acabo de llegar en el tren, la verdad es que ya veis las vistas, esta es una ciudad que me encanta, una ciudad muy bonita, y pues nada, voy a dar un paseíto ahora hasta Palesco, Palesco es el Palacio de Exposiciones y Congresos de Acoruña, un sitio impresionante en el puerto, que es donde organizamos la Blendiveria de 2016, donde la hicimos en conjunto con Mundos Digitales también, así que nada, estará bien volver a visitar ese lugar y disfrutar de Mundos Digitales, así que vamos para allá. Yo soy malísimo con los videologs, la mitad de las veces no me apetece grabar cosas. Pues sí que soy malo, sí, eso fue el último que grabé. Yo soy más de estar detrás del ordenador en mi casa, con pantalones de pijama. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy con mi pijama. Lo importante creo que es no tanto las imágenes y lo que entra por los ojos, sino lo que está en la cabeza. Así que en este vídeo voy a compartir con vosotros algunas de las cosillas con las que me quedé de la experiencia de Mundos Digitales, hablando con profesionales y hablando con gente que trabaja en estudios, que creo que algunas de ellas son interesantes y otras pues pueden ser útiles. Así que, vamos allá. Jorín. Parece que el Chroma coge algo de este azul. Bueno. No sé por qué tenía los cascos puestos. Costumbre. Mundos Digitales es uno de los eventos más importantes a nivel nacional en España, de efectos visuales, animación, etc. Siempre se reúnen un montón de profesionales, estudiantes, gente de estudios. Las charlas son espectaculares muchas veces, son cosas muy interesantes. También hay clases, hay a veces varias cosas a la vez. Hay workshops, hay una zona de reclutamiento donde están estudios pues revisando demo reels y currículums de gente que quiere pues intentar buscar trabajo. Así que está muy interesante. Este año, por lo que me consta, éramos unas 1.500 personas. Yo, de hecho, tengo aquí el número 1.357. Me enteré muy tarde. Me estoy poniendo amarillo. Ya he estado en Mundos Digitales tres veces contando la vez que se organizó Blendiveria en conjunto con Mundos Digitales. Yo lo organicé y estuve en contacto con la organización de Mundos Digitales para hacerlo en el mismo recinto. Y fue una experiencia muy interesante, pero lamentablemente ese año, aunque había cosas que quería ver, no pude participar porque Blendiveria requería toda mi atención. Una de las partes más interesantes de Mundos Digitales es la parte de reencontrarse con gente conocida de previas ediciones del evento o de otros eventos o incluso de trabajo, etc. Por ejemplo, tuve el placer de encontrarme con Pablo Vázquez, Nacho Conesa, Daniel Martínez Lara, Pablo Dobarro y muchos más. También con algún alumno. Un saludo, ya sabéis quién sois. Y también, por supuesto, conocer gente nueva. Tuve la suerte de conocer incluso a varios freelance de aquí, de la zona de Galicia. Lo cual está interesante. Que aunque no usan Blender, pues mira, hay que ver a ver si se lo vamos metiendo ahí con calzador. Las charlas son una parte central del evento y hubo charlas muy, muy interesantes de proyectos como Love, Death and Robots, del estudio Ilion de Madrid sobre cómo se hizo la película de Wonder Park. Esta fue una de mis charlas favoritas. Fue espectacular. Framestore mostrando algunos de sus proyectos. La película de animación de Spiderman. Tuvimos a un chico de lugo. Sorpresivamente, un gallego trabajando en la película de animación de Spiderman. La que pudimos ver hace unos meses que a mí me pareció visualmente fantástica. Y mira, pues hay un gallego en la luna, ya se decía siempre, ¿no? También estuvo el ranchito con una charla muy interesante, la que dio por finalizado el evento. Que fue la de cómo hicieron los efectos visuales y su experiencia trabajando en Juego de Tronos. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque no solo mostraron el cómo se hicieron los efectos, sino el cómo afectó esto a la empresa, a la gente que trabajaba allí y cómo creció la empresa a la par que la serie, ¿no? Durante las últimas temporadas. Entonces, fue muy interesante. Y por supuesto, la charla de Spring. Que aunque la mayoría de las cosas ya las había visto online, en vídeos, con los directos de Pablo de los lunes, etcétera. Pues la verdad es que estuvo interesante verlo todo junto en un formato diferente, en persona. Pues bueno, es una experiencia diferente. Y también pues la manera en la que lo contaron pues fue diferente que otras veces que las hemos visto. Entonces, siempre está muy bien ver todo el trabajo que hay detrás de una producción de este tipo, ¿no? Y ahora me gustaría dedicar un momentito a compartir con vosotros unas reflexiones que tuve, pues hablando con gente, con profesionales, con gente de allí, de estudios, de recursos humanos, etcétera. De cosas que noté, cosas que vi o cosas que percibí que me parecen muy interesantes y que creo que a muchos de vosotros puede resultar útil saber estas cosas. Así que, vamos allá. Una cosa que me llamó la atención es de que la mayoría de los asistentes son estudiantes. Entonces, hace años yo creía que la mayoría de asistentes a estos eventos eran profesionales, ¿no? Que quieren pues saber más, quieren conocer a esa gente que trabaja, tal. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que pues este año ocurrió una cosa que no había visto otros años. Y era que pues en un momento dado de las conferencias, alguien preguntó quiénes de los que estáis aquí sois estudiantes. Y yo creo que el 70-80% de la población, del público, levantó la mano. Bueno, bien, esto es porque hay escuelas que organizan viajes con todos sus alumnos, etcétera. Entonces, pues es comprensible. Y además porque estos alumnos quieren pues conocer el mundo de primera mano, ¿no? Yo también estuve en mundos digitales cuando era un estudiante, cuando estaba aprendiendo hace muchos años. La primera vez que fui creo que fue en 2009. Tengo por aquí el... 2009. Entonces, pues bueno, simplemente como dato curioso, ¿no? Que hay muchos estudiantes que se ponen dinero y que se dan un viaje desde todas partes de España para asistir a un evento como estos y poder conocer a gente interesante, a otros alumnos. Esta es una cosa muy interesante que me llamó la atención porque tiene varias partes. Una de ellas fue una pregunta que se hizo en un panel de efectos visuales en el que participaba un supervisor de efectos visuales de Framestore, por ejemplo. Un gerente de un estudio de aquí español y otro chico que también trabaja en un estudio español. Y la pregunta era si creían que la gente salía preparada de las escuelas. Bueno, entre la respuesta que dieron en ese momento y cosas que hablé luego con la gente, la conclusión fue que sí y no. Por un lado, la gente sale muy preparada de las escuelas. Es algo... O sea, la gente realmente hace trabajos, hace proyectos, se pasa mucho tiempo aprendiendo y aprende muchas veces de profesionales. Sin embargo, muchas veces no están preparados para el mundo real. Es decir, en una producción hay mucho más que lo que vamos a hacer nosotros y el saber compaginarnos con el equipo con el que vamos a trabajar y saber adaptarnos al pipeline es algo muy importante y es algo que más que en una escuela nos lo va a dar la experiencia de trabajar en proyectos reales. Entonces, esto es un poquito lo que por lo que hablé con la gente se echaba en falta. Pero por otro lado, también una cosa muy interesante que comentaron y que es un tema del que yo he hablado muchas veces y esto pues lo confirmó, por decirlo así. Y es que hay una separación entre especializarse y ser generalista. Y es que las empresas grandes buscan gente muy especializada que haga algo muy bien mientras que las empresas medianas o más pequeñas, sobre todo, buscan más un perfil generalista ya que no pueden permitirse tener a 200 personas para que cada una haga una cosa pequeñita, ¿no? Sino que necesitan gente que sea un poco polivalente y que pueda cubrir varias áreas, ¿no? Si bien, a lo mejor, pues se le da una mejor que otra, pero que entre todos los del equipo pues se puedan compenetrar unos con otros y sacar adelante un proyecto por variado que sea, ¿no? Entonces, esto es algo que comentaban, que la gente se centraba mucho en especializarse y que las empresas pequeñas o medianas tenían que rechazar a veces a gente que era buenísima porque estaban demasiado especializados y que no tienen las necesidades de buscar a gente que tenga unos conocimientos un poco más amplios de varias partes del 3D o de un poco el pipeline completo, ¿no? Entonces, esto es algo para que lo penséis cuando os queráis especializar porque para llegar a trabajar en empresas de las grandes, de las potentes normalmente necesitaréis experiencia previa en otras empresas con lo cual, lo ideal es empezar por empresas que quizás os requieran un poco de trabajo más generalista y a partir de ahí, iros especializando en lo que realmente os gusta para poder optar a un trabajo en esas empresas más grandes, ¿no? Entonces, pues bueno, tened eso en cuenta Hay mucho trabajo en el mundo del 3D y las empresas están buscando gente Una cosa que me quedó clara es que al final de muchas de las charlas e incluso luego hablando con la gente que trabaja en estudios lo que comentaban es que estaban buscando gente, que estaban contratando gente y que tenían necesidad de gente, de artistas Pero la necesidad no es de artistas mediocres ni de gente que está aprendiendo ni de gente que sabe hacer cuatro cosillas sino de gente buena, gente que se le ocurre y gente que tenga, pues, una cierta experiencia, ¿no? Esto, pues, es lógico Los estudios necesitan gente que sepa trabajar bien Entonces, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer Trabajad, haced trabajos Haced proyectos personales completos Trabajad, o sea, participad en proyectos con vuestros amigos y haced un proyecto un poco más grande que se puede enseñar y en el que cojáis experiencia de trabajar con un pipeline y, sobre todo, tener la actitud de solucionar problemas En este tipo de producciones y lo comentaban, por ejemplo, en la charla de Juego de Tronos que realmente el trabajo en una producción de ese estilo es resolver problemas porque en cada plano van a surgir unos problemas detrás de otros y vas a tener que saber solucionarlos de una manera o de otra o dando una vuelta alrededor de todo lo que has hecho para poder solucionarlo Esto es una actitud muy esencial y que, sobre todo, se adquiere con la experiencia porque la experiencia, al haber participado en proyectos reales aunque sean personales, pero son proyectos reales en los que te enfrentas a trabajar en un pipeline vas a darte cuenta de cómo afecta tu trabajo a las posteriores fases del proyecto y esto va a hacer que tengas un conocimiento más amplio y muchos más recursos para poder saber de qué maneras podrías solucionar ciertos problemas Entonces, tener también esto en cuenta Pero bueno, la buena noticia es que sí hay demanda de trabajadores simplemente tenéis que ser los mejores Una cosa que me quedó clara es que aquí, en este evento pues como ya os dije antes hay un área de reclutamiento en el que están gente de varios estudios normalmente atendiendo a estudiantes o a gente que está buscando trabajo revisando sus demo reels, sus currículums Y una cosa que me quedó muy clara después de hablar con alguna de esta gente o con gente que trabaja en estudios es algo que también os he comentado aquí muchas veces la importancia del marketing El saber venderos El saber vender vuestro trabajo Por mucho que tengáis unos trabajos de la leche si no lo sabéis vender si no lo sabéis mostrar y si no sabéis hacerle llegar a la persona que está del otro lado que sois la leche no vais a conseguir el trabajo Y esto es algo que ocurre muchas veces que a veces hay gente que es buenísima y que no consigue el trabajo lo consigue otra persona que a lo mejor es más mediocre pero que ha sabido de alguna manera pues mostrar mejor su trabajo o llegar mejor a su público su público en este caso es la persona que está allí en la empresa revisando las demo reels, etc. Entonces, el hacer que vuestra demo reel muestre bien los trabajos que si tenéis unos modelos de la leche pero luego no sabéis hacer un turnaround para que la cámara gire a su alrededor y va dando saltos y tal la habéis cagado la habéis cagado porque ¿cómo vais a poder ser un modelador de la leche y no poder saber hacer una cámara girando? Eso, si no la sabéis hacer tenéis que aprender Es lo que os digo Lo que se busca es la actitud de solucionar problemas y si tenéis un problema girando la cámara lo que se espera de vosotros es que sepáis solucionarlo Entonces, en el momento que alguien está viendo esa demo reel y ve que la cámara va a saltos dice, este tío no se lo ha currado O tía Entonces, el saber vender vuestro trabajo es esencial tanto en vuestra demo reel como en vuestro currículum que haya una presentación bonita que esté bien presentado que elijáis bien la música que hagáis un montaje bueno del vídeo Como ya os digo son cosas que no deberíais tener que saber Lo que deberíais tener que saber es hacer modelos de la leche Pero, lamentablemente la manera de demostrar que esos modelos son la leche es haciendo una buena demo reel Entonces, si sabéis hacer una buena demo reel un buen montaje vais a tener muchísimas más probabilidades Y os recomiendo que veáis las demo reels de Marek Denko y veáis un poco el que aunque la demo reel intenta mostrar cómo se curran los modelos, las texturas, el realismo veréis que además da gusto verlo simplemente por cómo ha combinado la edición de vídeo la música con las imágenes es espectacular esto es lo que se busca esto es marketing y tenéis que aprender un poquito de cómo saber venderos El estándar de la industria Esta es una conversación que hemos tenido 2.558 veces y la vamos a tener una vez más y seguramente va a estar aquí durante mucho tiempo Hay que usar Maya porque el estándar de la industria es Maya Bueno, el estándar de la industria es, yo creo, una falacia en sí mismo porque ¿quién decide cuál es el estándar y quién decide quién es la industria? La industria como hacienda somos todos La industria son tanto las grandes empresas como Pixar como los freelance que trabajan desde su casa para el cliente de la tienda de la esquina Todo eso es la industria Por eso decir que el estándar es Maya yo creo que es una equivocación muy grande Muchas de las grandes empresas y eso es cierto utilizan Maya pero utilizan versiones muy modificadas de Maya Una de las cosas que hemos venido diciendo durante mucho tiempo es que para las grandes empresas es muy difícil cambiar su pipeline tienen un workflow tienen un pipeline desarrollado desde hace muchos años en los que van añadiendo sus propias herramientas tienen sus propios plugins para Maya su versión de Maya no tiene nada que ver con el Maya que utiliza un usuario normal y esto hace que haya una inversión detrás de todas esas herramientas que están funcionando alrededor de Maya que cambiar de software no sea una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana es un proceso muy largo que requiere entrenamiento requiere desarrollo requiere muchos recursos y entonces es difícil hasta que vemos casos como lo que ha pasado esta semana que Ubisoft ha anunciado que se pasa a utilizar Blender y os puede gustar o no lo que hace Ubisoft pero la realidad es que es una gran empresa que hace juegos triple A muy grandes que pueden ser más o menos estables o pueden pasar unos controles de calidad más o menos robustos pero la realidad es que es una gran empresa que ha decidido pasarse a Blender esto es un paso muy grande para Blender y una vez entra en una empresa de este tipo es cuestión de tiempo que empiece a penetrar en otras pero una cosa que me llamó la atención que se mencionó en Mundos Digitales fue que hemos llegado a un punto en el que para estas grandes empresas mantener todo el desarrollo que tienen alrededor de Maya y toda la infraestructura está empezando a ser más caro que lo que costaría cambiarse a otro software por eso muchas de estas empresas están empezando a poquito a poco dejarse llevar hacia el lado de Houdini Houdini ahora mismo es el rey a nivel de efectos y partículas entonces lo que se está haciendo muchas veces es utilizar otro software para modelar animar etcétera y luego exportar esa animación a Houdini para meterle efectos y desde Houdini hacer el render con Arnold es una de las cosas que vi que estas empresas pues suelen utilizar mucho Arnold entonces pues la cosa va hacia ahí ¿qué pasa? que si soportar Maya y todo el desarrollo que hay alrededor se empieza a venir abajo ahí se está abriendo una puerta muy grande para que entre Blender porque en Blender se pueden hacer modelados y se puede que sí es verdad quizás para animación o para ciertas cosas no tenga unas herramientas tan potentes como Maya pero es que si estos estudios invirtieran el dinero que invierten en Maya en desarrollar esas herramientas para Blender estaría a la misma altura o mejor ¿vale? porque una cosa que comentaban es que Maya desde hace varios años pues es como que que no merece la pena y esto lo escuché allí de varias personas y no voy a poner nombres ni estudios ni nada pero es la situación que hay y viendo esta situación de esta semana con Ubisoft es cuestión de tiempo de que lleguen otras empresas que lo hacen o como dijo Pablo Vázquez que hay ciertas empresas que no se pueden mencionar porque tienen contratos de confidencialidad con Autodesk y no pueden decir que dentro de la empresa están utilizando Blender aunque realmente sí lo estén haciendo así que nada es lo que es lo que hay y hablando de este tema de la estándar y la industria y cómo está cambiando el panorama de los software que se utilizan y de lo brillante que es el futuro para Blender pues qué decir una de las mayores sorpresas que me llevé es que a menudo hace años al asistir a un evento de este tipo muchas veces cuando mencionabas que usabas Blender te miraban raro en plan pero ¿quién usa Blender? si eso es un software no es importante no es potente lo usan Amateur y tal y sin embargo ahora la respuesta a Blender ha cambiado pero drásticamente ahora mismo cuando estás hablando con la gente y dices que utilizas Blender la respuesta es más de ostras cuéntame más quiero saber o pues la verdad es que le he estado echando un vistazo y se ve espectacular la nueva versión o ostras pues mira justamente estoy empezando a aprender porque me parece que tiene un buen futuro y esto el cambio de esta respuesta ha sido algo que me ha llamado la atención muy gratamente y por ejemplo antes mencioné que hubo una charla de Spring que dieron Pablo Vázquez Pablo Furnier y Nacho Conesa esa charla fue sin duda yo no asistía a todas las charlas también es verdad pero sí a la mayoría ya os digo que a veces había varios eventos paralelamente con lo cual a lo mejor me perdí alguna cosa pero de todas las que vi la charla de Blender antes de empezar se llevó un aplauso cuando presentaron a los que habían trabajado en Spring se llevó el aplauso más potente con gritos y todo de todo el evento no hubo ninguna otra charla que tuviera esa respuesta y eso pues la verdad dice mucho acerca de la respuesta que está empezando a tener Blender en estos campos o eventos en los que hay muchos profesionales o gente que está aprendiendo en escuelas pero está aprendiendo con Maya o 3D Studio Max y que les llama les empieza a llamar la atención Blender también es verdad que en el otro extremo sí que había gente que estaba hablando a lo mejor de oye pues no es que estoy aprendiendo tal estoy aprendiendo Maya y no sé qué y el otro ostras y no has pensado en aprender 3D Max y en ningún momento salía en la conversación Blender porque esto hay que decirlo así muchas de las escuelas lo que están haciendo porque quizás tengan contratos con Autodesk es decir que las opciones son 3D Max o Maya Blender ni figura en la ecuación y esto creo que también es algo que pronto va a cambiar al ver que las empresas empiezan a usar Blender tiene sentido que las escuelas también empiecen a enseñar Blender así que esperemos que así sea se me había olvidado comentar y me he dado cuenta ahora mientras editaba el vídeo de que además el cortometraje de Spring fue el ganador del premio especial de Mundos Digitales es un premio que se celebra todos los años durante el evento en el que se presentan una serie de cortometrajes y pues este año el ganador fue Spring compitiendo con cortometrajes como La Noria de Carlos Baena o sea que muy interesante y posiblemente esto tuviera algo que ver con un aplauso tan intenso pero bueno de todas maneras enhorabuena al equipo de Spring y otro triunfo para el saco de Blender si hacéis algo que se haya visto o que la gente mínimamente lo conozca hacedlo ver externamente esto yo me di cuenta porque durante el evento pues yo me vestí normal camiseta pantalón etcétera y pues sí alguna gente me reconoció y pues sobre todo la gente que ya conocía pues nos encontramos y tal pero el último día la última noche se me ocurrió llevar una camiseta de Blentuts y qué pasó que de repente hubo mucha gente que se me acercaba ostras es el de Blentuts si es que me sonaba tu cara y tal pero no estaba seguro pues mira para la siguiente ya sé que tengo que llevar camisetas de Blentuts todos los días igual que la gente que va de escuelas lleva camisetas en las escuelas pues nada tocará llevar camisetas de Blentuts así que si hacéis algo si sois youtubers si hacéis algo que tenga cierta visibilidad si trabajáis en un cortometraje pues llevar alguna señal por fuera que diga esto al resto de la gente pues está interesante y por último y lo he dejado para el final porque sé que no os va a gustar lo que os voy a decir pero otra de las lecciones que me llevé es de que es muy importante saber inglés mucha de la gente que está en estos eventos que da las charlas da las charlas en inglés porque vienen del extranjero y los hay estudios en España sí y esperemos que la industria crezca en España pero la realidad es que aún en estos estudios posiblemente vaya a haber gente que venga del extranjero y entonces también se hable a menudo inglés en la oficina yo mismo estuve en esta situación y también pues que os tengáis que ir al extranjero a trabajar en algún proyecto y os toque hablar inglés allí mismo una cosa que vi muchas muchas veces fue que la gente cuando iba a la zona de reclutamiento pues salía de allí diciendo ostras que cuando me preguntó si controlaba inglés me quedé en blanco y tal o había incluso una de las mesas de reclutamiento de una empresa que estaba buscando gente y estaba vacía porque el chico que estaba allí solo sabía solo hablaba inglés y entonces pues solo iban allí a presentarse los que sabían inglés imaginaos solamente el saber inglés la cantidad de posibilidades que abre en un caso como esos porque a lo mejor podéis ser buenísimos en lo que hacéis pero si no habláis inglés ya no podéis optar a trabajar en ese estudio aunque a lo mejor haya un puesto que sea perfecto para vosotros entonces yo sé que esto no os va a gustar pero os recomendaría muy encarecidamente que aprendierais un mínimo de inglés no os digo que sepáis escribir un libro ni ser super cracks pero sí que al menos os podáis defender esto es muy muy importante hoy en día no solo para el 3D sino para muchos otros campos y nada ya para terminar pues simplemente decir que fue una buena experiencia como siempre charlas interesantes siempre la mejor parte de todo esto es que después de estar con esta gente de poder hablar de 3D largo y tendido de ver cómo se han hecho proyectos increíbles pues la verdad es que uno se vuelve a casa motivado y con ganas de hacer cosas y eso creo que es lo que realmente aportan este tipo de eventos así que nada espero que os haya gustado siento no poder haber hecho un vlog más decente pero yo os avisé de que se me daba mal estoy malísimo con los video logs así que lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo